Vamos a pinar, vamos a tomar la rica chelita Música Música Ven a Brian y somos Celeste, Kevin y somos Lleida Para Luis y yo, Rodney, homení Música Amor, mi gran amor Amor, mi gran amor Amor, mi gran amor Amor, mi gran amor Vamos muchachos Buena Brian y somos Celeste Buena Henry y somos Sheila Buena Luisa, yo y Randy Amor, mi gran amor 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 Amor, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Es cosa así, señor, para que te rete Perdón, 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 perdón Un problemita y nos pasamos a retirar Queremos tranquilidad, que tomen tranquilos, se vivieran tranquilos Es lo que queremos, nada más Por favor, gente bonita del Cono Sur Se vienen más canciones, aquí están los genios Armonía digital, para la gente hermosa del Cono Sur ¡Bien, la roca! La red de Barcelona La red de Barcelona Fue una flor, corazón Si no te llaman, déjame la flor No me ha pasado, no me ha pasado, no me ha pasado Que a ti está equivocado Si me llaman, te diría que estoy equivocado No te pongo el mar de la granidad En la fecha fue solteando Si tú estás tan lejos, no puedo estar de un lado Si tú estás tan lejos, te voy a estar de un lado ¡Bicho! ¡Haz, al mes hoy! Si tú estás tan lejos, te voy a estar de un lado Si tú estás tan lejos, te voy a estar de un lado Si tú estás tan lejos, te voy a estar de un lado Si tú estás tan lejos, te voy a estar de un lado ¡Bicho! ¡Haz, al mes hoy! ¡Haz, al mes hoy! No te amaré con pasión Soy temor al alas encerrado 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 Yo ser la gente maestrona El amor vuelve a mí Te amaré con pasión Te amaré con pasión Soy temor al alas encerrado Soy temor al alas encerrado Tremendo éxito en la voz del chino diamante calicine